Con las manos arriba, arriba la mano, arriba la mano Todo con las manos para arriba, si no calma Arriba la mano, bailando, gozando Presentando para ti lo mejor de la cumbia Aguamarino En aquella noche de amor, la pasión que vivimos y yo Me juraste Amar de verdad Mentirás nada más Resentiré su amor Es gritarme Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Y nos vamos a chingote En aquella noche de amor, la pasión que vivimos y yo Me juraste Amar de verdad Mentirás nada más Mentirás nada más Resentiré su amor Es gritarme Cuando te marchaste Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte El señor Isaac Aldana El señor Isaac Aldana Muchas gracias Muchas gracias mi gente Gracias Muchísimas gracias amigos Hasta la próxima El doctor Edito Un abrazo Gracias Permiso Gracias